¿Quién se ha convertido en los hábitos de la chingada? ¿Qué están alejando? ¿Cuál puto? ¿Cuál puto? ¿Que se abertó cuatro putos? Déjalo en tu panocha, hija. La pena, pues igual que va a estar aquí en casa de tu culo, papá. Oye, por cierto, aquí están sus guianeras. Vamos a ver cómo fingen unos regazos. La que mejor finca un orgasmo. Oye, espérame. Detienen tus amigos, están riendo, detienen la mesa peligro. No sean así con la muchacha, respeten las metalizadoras. Ustedes van a jugar, van a fingir un orgasmo, pero no van a dar la cara, la voy a hacer yo. Yo voy a hacer como que si ustedes, que se están metiendo la mesa, y yo la voy a gozar. ¿Saben? ¿Estamos de acuerdo al público allá atrás? ¡Perfecto! Vete tú primero, mi amor. ¡Perfecto!